Más preámbulo, vámonos entonces al, un poco con eco, pero estamos bien, ahí nos vamos. Los estragos, hemos titulado la meditación, los estragos de un miedo no controlado, los estragos de un miedo no controlado. Vamos a ver, segundo libro, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 7 y vamos a estar usando mucho la Biblia, así que no, no se vaya a descuidar en la, en la, téngala siempre a la mano porque vamos a usar muchos versículos. Bien, leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, por lo cual, oiga, un consejo, cuando alguien le da un consejo y viene de buena fe, valórelo y aprovéchelo y póngalo por obra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Un día se oró por Timoteo, se pidió por Timoteo y el apóstol Pablo tuvo el privilegio de imponerle manos y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar, si quiere hermano apágueme los monitores generales y déjeme solo estos. Vamos a venir en palabra de oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Ahora, te queremos suplicar que esta hermosa tarde, Señor, pueda bendecirnos con un mensaje fresco, un mensaje, Señor, donde nos quiere llevar a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a hablar de los estragos de un miedo no controlado. que no nos pega mucho. Uno, dos, tres, sí. ¿Ya estamos bien? ¿Pruebo el mío o me quedo con este? Uno, dos, tres, sí. Sí, uno, dos. Uno, dos. Me quedo con el otro. Las disculpas del caso, hermano. Bien. Hermanos, este mensaje, solo, mautívenme todo, por favor, porque esto está muy flat. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que conozcas algunos desórdenes de conducta, quiero hablar de esos desórdenes de conducta, no de una persona común y corriente, sino de alguien de fe, alguien no que de oídas ha oído a Dios, sino que ha tenido una experiencia, ha visto un milagro y que el miedo le causa un desorden emocional, sí, porque permitió que ese temor lo descontrolara, desperdiciando, porque el buen cristiano ha recibido a Cristo como su Salvador personal y al tener fe en ese acto del Señor Jesús en la cruz del Calvario, de creer que Él resucitó de entre los muertos, que Él es el Hijo de Dios, inmediatamente se da algo sobrenatural que es el bautismo en el Espíritu, o sea que usted es teñido o cambiado de color, usted tiene una nueva naturaleza, usted ha nacido de nuevo y entonces el Espíritu Santo se cumple esa profecía de Joel 2.28 que está de manera, sería una profecía de doble cumplimiento porque falta que a su plenitud se dé en el milenio, pero en este caso y aquí yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne, hablando acerca de la Iglesia. Hermanos, entonces nosotros tenemos el recurso del Espíritu Santo y la Palabra de Dios, dos cosas hermanos que al cristiano lo deberían de convertir en alguien invencible en su fe y lo podemos ver en la historia donde hermanos en el nacimiento, en el surgimiento de la Iglesia hubieron muchas personas que eran capaces de dar su vida, de no rendirse, de no dejarse atemorizar, de sentirse privilegiados, de padecer y de morir y no negar la fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué era eso hermanos? Bueno, número uno hemos dicho, mis amados, era la Palabra, las promesas de Jesús en sus vidas y número dos que el Espíritu Santo lo que le dice Pablo a Timoteo, no tenemos un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Así que nosotros los cristianos tendríamos que demostrar que podemos controlar aquellas emociones que nos quieren llevar o a distanciarnos de Dios, que nos quieren llevar a salirnos de los planes de Dios, que nos quieren causar desórdenes en nuestra vida. Algunos quizás pueden dar fe de eso, que por no haberle permitido al Señor controlar una cólera, una simple cólera, echó a perder muchas cosas, una tristeza, le llevó a desordenar su vida. Entonces, hermanos, vamos a ver primero dos personajes que yo considero que en su momento, en su situación difícil, lograron controlar el miedo. antes de llegar a los estragos yo quiero hablar porque yo no quiero, ah, es que el pastor porque como él a saber que él piensa que no le va a dar eso, no hay que tener miedo, o sea, yo pienso que todos tenemos miedo a algo. Ahora, pero el problema es o la demanda en un cristiano es que te descontrole el miedo. No, no, no es posible y para ello porque tu situación, tu condición, hay otros que han pasado cosas peores. Así que no me vengas a tú a mí a decir, yo por ejemplo cuando un estudiante del colegio de teología quiere tirar la toalla, yo digo, y este por un trabajo está queriendo renunciar, este no ha llegado donde asustan, este no ha llegado a enterrar a su hija el domingo e ir a clases el lunes. Entonces, siempre va a haber un parámetro para decir que si alguien es capaz, usted también. ¿Y qué hace la diferencia? El Espíritu Santo, cuánto usted le va a permitir a que él lo controle. A mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que hermano, vamos a hablar de Moisés, un hermoso capítulo 14 que ya no sé ni cuántos sermones tengo de esa situación donde el pueblo de Israel llevado por Dios a un callejón sin salida. El Señor hizo un plan donde dijo, lo voy a llevar donde no tengan escapatoria, voy a provocar que este se le endurezca más el corazón y lo siga y piense que van huyendo y Dios le narra el plan a Moisés y entonces miren el versículo 14 versículo 12 dice no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y Moisés dijo al pueblo no temáis estás firmes y ves la salvación que Jehová hará yo quiero llevarlo al comportamiento de Moisés y vea el comportamiento del pueblo que estaba viendo o puso demasiada atención a ese ejército que no ha de haber sido fácil pero hermano será un ejército más grande que el Dios Todopoderoso yo no creo entonces viene Moisés y dice no temáis estar firmes le da ciertas recomendaciones y que eso es lo que yo le digo a muchos en momentos críticos en momentos tensos no se mueva no se rinda deje que Dios actúe ve la salvación venía algo próximo que después ese pueblo ese pueblo acobardado se tragó un montón de palabras y ya me imagino que después cuando cuando iban cruzando el mar y que alto y viendo que las aguas divididas ahí gloria a Dios ahí aleluya aleluya entonces pero Moisés hermanos muestra un momento de dominio un momento que alienta a otros porque yo no sé usted si en estos tiempos de esta pandemia usted está alentando a otros o usted está junto con ese grupo de personas acobardadas y llenas de incertidumbre ahora vámonos con el apóstol Pablo otro personaje hermanos en lo personal de los que yo soy bastante admirador quizás después de Jesús mire dice ahí en el capítulo 27 Pablo va a comparecer a Roma en su primer juicio porque tiene dos en el segundo pues la tradición dice que muere decapitado pero en este caso él apela a César porque lo acusan los judíos de que ha introducido griegos al templo bueno y se hace un solo alboroto cosa que ya el Espíritu Santo le había revelado a que iba el apóstol Pablo ya sabía que todo eso era parte de algo que Dios ya se lo había revelado vine acá en este caso se levanta una gran tormenta y todos pierden la esperanza entonces claro hermano yo pienso que el apóstol Pablo por eso digo yo una cosa es dar palabras motivacionales y otra cosa es decir palabras que vengan de Dios o verdades absolutas de Dios que te van a servir hoy mañana y siempre cuando estés en salud cuando estés en riqueza cuando estés en pobreza cuando estés en enfermedad y dice acá en el versículo 20 y apareciendo y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días acosados por la gran tempestad no pequeña ya habíamos perdido dice el doctor Lucas que es el escritor de hechos toda esperanza de salvarnos ve ya estábamos claro bueno hasta aquí llegamos si hay cosas que a usted le dicen mire fíjese que usted va a llegar en su trabajo hasta el sábado y esto lo dijeron en marzo y todavía sigue trabajando pero usted por la lógica por la situación usted viene y dice bueno yo creo que estoy claro que hasta aquí llegué así estaba el doctor Lucas y en el 21 dice entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos incluyéndose el doctor Lucas que no comíamos porque hay problemas que nos roban el hambre en esta cuarentena en esta pandemia a muchos nos les ha quitado el hambre entonces dice ahí puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido cierto conveniente haberme oído yo creo que más de alguno habría dicho si le hubiera hecho caso a Dios y usando al pastor yo que canto yo lo tengo aquí yo sé que un día si por qué no le hice caso al pastor no pero como yo siempre de impulsivo siempre yo y llegamos ahí porque hay un momento donde tus condiciones te llevan a decir si hubiese oído si hubiese atendido consejo si no me hubiese precipitado y ahora dice haberme oído y no salpar decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida ok ahora dicen el 22 pero ahora os exhorto eso la palabra ahí de la exhortación les animo no es una reprensión la reprensión es otro tipo de cosa entonces uno de predicador reprende exhorta con el hermano vamos a tratar varios temas pero después lo digo para no salirme del mensaje pero de las funciones de un buen pastor no solo es hermano alentar muchas veces hay que reprender pero en el caso de la exhortación es animar les animo y dice ahí pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros ahora vamos a ver y por qué ese alto grado de confianza del apóstol Pablo porque ese grado de confianza de atreverse todos habían perdido la esperanza ya nadie ni siquiera comía y dice acá que el apóstol Pablo les garantiza les asegura que ni una vida se va a perder se va a perder el barco se iban a perder todas las cosas pero ni una vida dice ahí en el versículo 23 que esto hace la diferencia porque esta noche ha estado ¿quién? conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo usted está sirviendo o ha dejado de servir hermanito porque ya le va a venir su tormenta bueno dice diciendo Pablo vea esto no temas no temas es necesario acuérdense de Isaías 41 10 que acabamos de leer no temas ya dos palabras no temas ya si usted no se apropia de ella es su problema hermano no temas es necesario que comparezcamos ante César o sea que se va a cumplir se va a cumplir acuérdate que el Señor te dijo esto claro y aquí Dios te ha concedido imagínese por los planes de Pablo lograron esos 200 y algo de personas de ese barco y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho con todo es necesario que quedemos en alguna isla bueno y total que nadie quería hasta que el apóstol Pablo empieza a comer para animar a otros entonces porque Moisés en ese momento difícil crítico no le vemos dominio propio porque el apóstol Pablo en medio de una gran tormenta le vemos un dominio propio hermanos yo considero que ellos habían aprendido a tener comunión con Dios la comunión con Dios te hace sentir bajo las alas poderosas del Señor el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo en esos momentos difíciles hay que tener comunión con el Señor y confianza a sus palabras los que ayudan a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien entonces hermanos dos ejemplos donde vemos que ellos lograron controlar su situación difícil las aflicciones no son sorpresa para los hijos de Dios las aflicciones no son una sorpresa porque hermanos si el Señor ya nos preparó a través de la Escritura en el mundo tendréis aflicción pero confiad dice Pablo el Señor Jesús confiad y que dice yo he vencido o sea hermanos la victoria más grande que el Señor le puede dar en la vida de una persona es que muera y resucite y se lo lleve al cielo pero es importante que no te sorprenda que los problemas son parte de esta vida para los cristianos y para los no cristianos las enfermedades son parte para los cristianos y para los no cristianos hay enfermedades que Dios permite hay enfermedades que uno la busca pero en todo y por todo Dios se glorifica que las malas circunstancias hermanos no te no te hagan olvidar quien mora en tu corazón las malas circunstancias no deben de llevarte a olvidar quien mora en tu corazón porque el apóstol Pablo en el versículo base que usamos dice te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos ahora que es lo que pasa en momentos difíciles algunos entierran sus dones en momentos difíciles algunos no pastor yo tengo problemas familiares y por eso no voy a servir no pastor yo tuve diferencia con ese hermano y por eso no voy a servir por eso mejor entrego mi ministerio tuviste problemas con Dios o con una persona porque pareciera ser que ese recordatorio debería ser para ti y para mí donde en momentos difíciles acuerda quien mora en tu corazón para que no te lleve ese momento difícil a enterrar tus dones nunca olvides que para toda situación tenemos al Espíritu Santo cualquier tristeza le voy a hacer una pregunta nada más al que está aquí conmigo usted no ha pasado momentos tristes hermano cada uno tenemos historias donde hemos perdido un ser querido aquí en este país y no podemos ir a nuestro país de origen y nos ha tocado hermano sentir un dolor una frustración y lo único que nos ha quedado es entregarnos al Espíritu Santo porque no podemos hacer nada tal vez prestar un par de centavos para ver en qué yo ayudo pero nada más pero usted cree que eso eso mitiga el no poder estar ahí y que hemos tenido que hacer hermano lo único que nos queda es descansar en Dios a decir Señor bueno en tu soberanía no quisiste que yo abrazara nuevamente a mi padre en tu soberanía no quisiste que yo estuviera en la graduación de mi hijo en tu soberanía no quisiste que yo estuviera en la boda de mi hija pero aprendemos a sobrellevar y a descansar en Dios en toda situación hermanos el Señor nos manda que asumamos el reto o dos retos en una situación número uno a esforzarnos y a ser valientes en toda situación no que no vamos a llorar no que no vamos a tener miedo no que no va a ser fácil pero a mi me encantan las palabras de Dios a Josué mira que te mando un mandato hay cosas que no te da opción te está diciendo que lo hagas no te está diciendo y querés ser valiente y querés ser esforzado no te dice mira que te mando que te esfuerces y sea valiente las dos tienen que ir de la mano el esfuerzo y la valentía no temas no temas ni desmayes el miedo porque vas a enfrentar a Josué te vienen grandes batallas pero yo estoy contigo nunca te dejaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia eso no solamente es una profecía para el pueblo de Israel es también de manera personal para cada uno de aquellos que somos sus hijos siempre ahora esforzado que quien es una persona esforzada aquella que sale de ser alguien promedio para que me lo entienda que salga del montón usted por eso decía yo si usted está en ese grupo de gente sin esperanza atemorizada gente que ya cree que ya le va a dar eso y se va a morir aunque le dé en el nombre de Jesús crea que Dios lo puede sanar pero hay que ser hay que esforzarnos y solo una persona esforzada se nota la diferencia usted se está esforzando en su vida de fe usted se está esforzando para orar usted cree que al cuerpo le dan ganas de orar usted cree que al cuerpo le dan ganas de leer la biblia usted cree que al cuerpo le dan ganas de congregarse de estar conectados no hay que esforzarnos para sujetar este cuerpo hay que sujetarnos y ser valientes hay que ser valientes no compartir el miedo la cobardía de otros sino que yo soy la sal de la tierra yo soy la luz del mundo yo voy a mostrar que a cualquier situación hay un pueblo de Dios valiente y esforzado que estamos sirviendo de testimonio a las naciones que a cualquier situación y a cualquier pandemia siempre hemos creído y confiado en nuestro Señor Jesucristo la valentía y el esfuerzo hablarán el tipo de creyente que eres la valentía y el esfuerzo hablan el tipo de creyente que eres porque si hermanos yo no me quiero volver hiriente pero si estoy para declarar las verdades de Dios muchos se han acobardado muchos no quieren esforzarse no quieren esforzarse en su vida de fe todo lo quieren estilo macro no quieren esforzarse en ser pacientes no quieren dar la mía extra no quieren hacer las cosas mejor para Dios toda la vida son promedio porque algunos servidores llega su disposición llega hasta donde la familia se mete su disposición llega hasta donde los amigos se meten y ay yo iba a servir pero tengo este paseo ay yo iba a servir pero tengo esta reunión romántica me estás oyendo y olvidar los compromisos de Dios hace la diferencia en tu vida de fe el Señor le dijo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente el esforzado siempre se notará que es diferente a los demás en el trabajo usted bien ve al que es aragán y usted ve al esforzado al que da la mía extra igual en el cristianismo entonces hermanos a que te puede llevar un miedo no controlado para mi yo encuentro a través de la Biblia hermanos a que te puede llevar un miedo no controlado en primer lugar mire acompáñeme a Éxodo capítulo 14 versículo del 10 al 12 búsqueme en el segundo libro de la Biblia a que te puede llevar un miedo que no permita que el Espíritu Santo te lo controle porque el miedo viene implícito en la personalidad del ser humano pero para ello tenemos que Pablo le recuerda y yo te recuerdo a ti que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio si eres cristiano tienes ese Espíritu Santo el cual te va a suministrar esas tres características pero cuando el temor o el miedo a alguien lo descontrola en primer lugar miren el versículo 14 del 10 al 12 y cuando Faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera no fue un simple miedo sino en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto ok vea las palabras y vea el momento cronológico lo vieron de lejos y ya se estaban declarando muertos no yo no voy a la iglesia porque me va a dar COVID-19 si no ha venido no yo no salgo porque porque hermano el miedo no controlado a que te puede llevar a provocarte un sentimiento de derrota extremo no puedes decir tú que te derrotaron si no has peleado o sea cuando hacen una competencia en el RIM van los dos y se dan pues y hasta que sale uno noqueado o por decisión de los jueces sale un ganador y un perdedor pero usted no puede salir y llegar y llegar al cuadrilátero y ver al diablo ah ya perdí no puede a no ser que usted en su vida tenga esté viviendo un miedo no controlado porque un sentimiento de derrota hermanos te hará pensar que tu condición es el final de tu vida ay pastor el hombre se me fue y ahora espera el otro va y mira el que tenías acabado maltratador te menospreciaba espérate va a venir uno que te va a tratar como reina ay pastor perdí el trabajo espérate ya te va a dar Dios uno mejor había vi un un post que me gustó que decía que algunas pérdidas solamente son la grada para algo mejor y eso es cierto y mire empezó en Egipto estábamos mejor un derrotista piensa que la vida de fe hermanos es peor que la que tenían antes porque hermanos porque andan un sentimiento de derrota extremo a que te puede llevar un miedo no controlado a provocarte un sentimiento porque no habían enfrentado donde tenían ese problema en el corazón en la mente le puse de ejemplo a Moisés Moisés controló esa situación y usted no es hijo de Dios a que te puede llevar un miedo no controlado a cuestionar los planes de Dios a cuestionar los planes de Dios un miedo no controlado miren el versículo 14 11 y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros cuestionando los planes de Dios hermano no se te olvide Dios es soberano todo le pertenece a Él por eso me encanta cuando dice no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia es que a mí no me parece que se esté sirviendo a vos es que para mí ese pastor no debería estar ahí a vos pero como Dios y esto es de Él Dios es soberano principios atributos que le podemos ver a Dios hermano Dios es bondadoso porque estos estaban cuestionando los planes de Dios acaso no los llevaba a una mejor tierra acaso los que hemos experimentado el encierro a la libertad hermano si esta es una gran bendición pero ellos que en ese momento estaban cuestionando los planes de Dios no estarás tú ahí cuestionando los planes de Dios porque se te olvida que Dios es soberano Dios es bondadoso Dios es misericordioso tú crees que Dios no se compadece de tu situación hermano ¿sabes qué? ¿a qué me lleva a mí? porque Dios Dios les toleró esa esa expresión tan dura tan señalativa tan menospreciadora que en la situación preferían mejor estar en Egipto que ir hacia la tierra prometida pero Dios con un incrédulo tiene límites hay un momento que a Dios lo cansamos Dios se cansa de la incredulidad en su pueblo de sus quejas se cansa hermanos es que no solo en sus maravillas hay que glorificarlo también en momentos difíciles por eso a mí me encanta yo hermanos Dios me ha bendecido con un grupo de hermanos guerreros valientes en esta pandemia ¿hayan ido a evangelizar allá al Forest Land? ¿hayan ido a repartir comida 50, 60 platos de comida al Jondipo? yo no veo los demás ministerios que vayan vamos a ir ahora aunque sea así a dar la vuelta a orar por el hospital aunque sea los parques nos vamos a asomar ahí a orar para que Jesús llegue aunque sea darles tratados así con una yo no veo yo no veo porque solo en momentos de sus maravillas lo glorificamos ah si gloria a Dios no también es en estos tiempos iglesia tercer lugar hermanos ¿a qué te puede llevar un miedo no controlado? ¿sabes qué? a cometer actos imprudentes oye bien a cometer actos imprudentes el miedo no controlado a mí me puede llevar a cometer actos imprudentes yo no sé si este texto es el que va a predicar hermano el sábado pero acompáñenme a primera de Samuel capítulo 15 versículos del 24 al 27 mire el señor le da una orden a Saúl y le dice mira este pueblo cuando nosotros veníamos cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida se opuso no quiso que entraran y hay un momento como que Dios pasa al olvido esto no iba a venir el momento donde iban a rendir cuentas todos ellos y Dios le da una orden a Saúl muy extrema para nosotros no para Dios le dice mata al rey mata a los hombres mujeres niños animales no dejes nada decisiones extremas o sea hay un momento hermano donde donde yo digo decisiones extremas no fíjese que en navidad o me esperan que venga después del culto pero yo no puedo porque mi Dios es primero decisiones extremas papá y porque no vamos a la iglesia y de ahí salimos y si la noche es larga no va entonces decisiones extremas estaba escuchando una predicación del pastor general hermanos y debieras que si el primer mandamiento que Dios nos da es amar a Dios por sobre todo por sobre todo son mandatos de Dios esto no es pila de los pastores el pastor quiere verme zampado en la iglesia este no es pila mía es tu problema yo lo voy a decir te guste o no te guste lo quieras oír o no lo quieras oír lo quieras acomodar a tu conveniencia lo quieras disfrazar como sea amén pero mira ahí dice entonces viene y vencen a ese pueblo dejan vivo al rey Dios le dice mata a todos no dejan vivo al rey le dice mata a todos los animales déjanlo más gordo y entonces aparece aparece Samuel y le dice mira que pasó no me esperaste y le dice todavía Samuel que ese bramido de vacas y ovejas que el pueblo dejó lo más gordo para ofrecérselo en holocausto a Jehová y le dice y tú crees que Dios se complace en el sacrificio de animales tú crees que eso es lo que complace a Dios hermano el único sacrificio que ha complacido a Dios es el de nuestro Señor Jesucristo nada más entiende y entonces mire acá viene y Samuel lo confronta Saúl porque empieza a hacer algo y dice le argumenta porque ya habían quedado una hora de verse y le reclama que porque no les estorbó a este pueblo hacer lo que habían hecho y viene y da el el Rey una excusa disfrazada de justificación ay pastores que yo vengo tarde porque mire viera el tráfico no te agarró la tarde porque no organizas bien tu tiempo ay no pastor yo este día no puedo servir en este día no porque le das más prioridad a otras cosas o sea tú tienes otras idolatrías o sea no me vengas con cuentos o sea tú tienes otras idolatrías porque el esforzado y el valiente se mira que hace la diferencia entonces viene él y hace ya le dije hace algo imprudente dice hermanos entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo le tenía más miedo al pueblo que a Dios y consentí la voz de ellos cuántos nos estamos volviendo consentidores de cosas que pasan la línea de Dios hermano cuántos nos estamos volviendo estamos viendo las cosas y estamos permitiendo cuántos estamos permitiendo entonces y dice para avanzar y vuelve conmigo para que adore Jehová y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel y volviéndose Samuel para irse él salió de punta de su manto y este se rasgó en primer lugar hermanos cuando tú haces actos imprudentes primero harás cosas que no te corresponden lo único que reflejas en tu vida de fe es pura inseguridad a lo que te va a llevar tus actos imprudentes es hacer una persona arrebatada ya andas buscando en qué endeudarte ya andas buscando otra relación y acabas de terminar con otra estás renunciando a ese trabajo por lo poco que te dan y tú no sabes lo que viene después de todo esto pero como tu mala administración te lleva hermanos a hacer actos arrebatados tu enojo tu inconformidad mira actos imprudentes quieres pretender quedar bien con la gente antes que Dios y en cuarto lugar un dominio un miedo no controlado te puede llevar a olvidar tus dones y habilidades cuando no controlas un miedo hoy ya no quiero ya hablamos de Moisés hermanos ya hablamos de Saúl yo quisiera llevarlo al apóstol Pedro en aquella famosa tormenta que van ellos el Señor los despacha y dice váyanse ustedes adelante y después le llego pero mira no tenés transporte yo no necesito transporte yo soy Dios yo puedo levitar usted no puede hermanos ni lo va a intentar yo creo el único que huele aquí es hermano Helio pero de vez cuando si antes se tostaba ve acá hermanos dice pero enseguida Jesús les habló les aparece diciendo tener ánimo que es lo que Dios quiere que usted tenga ánimo que es lo que Dios quiere que usted tenga ánimo soy yo no temáis otra vez no permita que el miedo lo controle entonces respondió Pedro y dijo señor si eres tú algo bien atrevido de Pedro admirable manda que yo vaya a ti como le dijo sobre las aguas y descendiendo Pedro a la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento o sea que Pedro se distrajo dejó de ver a Jesús él iba caminando en fe si usted va a caminar en fe usted se va a atrever a hacer muchas cosas que para otros son locuras con honestidad ovejas usted no ha oído que a mí me están criticando que me están juzgando simplemente porque yo he confiado en Dios y no me voy a distraer porque si yo me distraigo me va a gobernar el miedo no hermano aquí esto solo es para adelante el evangelio se hizo para valientes no para cobardes y entonces mire pero al ver el fuerte viento se distrajo una distracción que te puede provocar miedo una distracción te va a robar la fe te va a dejar ya no vas a hacer cosas extraordinarias o cosas que Dios tenía para ti y entonces dice y comenzando a hundirse dio voces ahora vámonos entonces a conocer que profesión tenía el apóstol Pedro era pescador y le compruebo que Pedro sabía nadar porque cuando el Señor en sus apariciones después de la resurrección les prepara un pez un pescado frito y cuando el Señor lo ve dice que se ciñe de nuevo la ropa porque estaban solamente como decir en boxer nosotros en estos tiempos y el pudor el Señor me está viendo entonces se tira el agua y llega hasta la orilla entonces él podía nadar pero en este caso que pasó se le olvidó y porque se le olvidó por el miedo o sea se petrificó entonces el que tú tengas miedo ya no vas a hacer cosas que tú las sabes hacer o sea que por lo menos él debía de haber flotado o bueno o nadar y llegar a la barca ¿qué pasó? se distrajo entonces un miedo no controlado te puede llevar a olvidar tus dones y habilidades hermanos en la vida no solo es de atreverse sino de mantenerte cuántos se han atrevido a estudiar en el colegio de teología cuántos se han atrevido a servir pero no se han mantenido se hundieron o se están hundiendo porque el miedo los está gobernando hermano cuando olvidas tus dones y habilidades por favor que tus experiencias de fe no sean temporales ¿a cuántos están recordando? ay pastor ¿se acuerda cuando íbamos a pan y chocolate? ¿se acuerda cuando íbamos a Jehová Rafa? ¿se acuerda cuando servíamos allá? ¿se acuerda el 4 de julio? hace poco subí una foto donde estamos todos con la camisa del año pasado y algunos ya no están ¿por qué hermano? porque sus experiencias de fe fueron temporales que tus circunstancias difíciles no te desenfoquen no te desenfoques enfoquen del que todo lo puede no tienes trabajo pongámoslo en las manos de Dios tienes COVID pidámosle que Dios te sane tienes otra enfermedad tienes cáncer pidámosle que Dios te sane no tienes una casa pidamos que Dios te provea así que hermanos esto es lo que Dios puso en mi corazón si el Espíritu Santo no le da autoridad a lo que yo he predicado hoy entonces usted solo escúchelo todo pero no se resista a lo que Dios no le está diciendo a su mente sino que se lo está diciendo a su alma y espero que así como Pablo y Moisés y Josué con Dios se convirtieron en ganadores yo espero que tu vida de fe esté basado en esa confianza y en esa comunión con el Dios todopoderoso manifestado como dice Pablo en segunda en primera de Timoteo cuando le dice grande es este este misterio Dios manifestado en carne justificado por el Espíritu ese Dios lo tenemos en nuestro corazón para pelear todo tipo de batalla y vencer o que me ayude a bien le damos un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Padre te damos las gracias Señor por este mensaje suplicándote de manera muy especial para que tu Señor puedas ministrar recuerda hermano la predicación no provoca condenar sino salvar persuadir sacar a alguien de un error y en mi humilde opinión cuando yo concluyo con este mensaje Dios nos quiere que tengamos dominio no sé si usted tiene que tener dominio en su enojo su dominio en su tristeza dominio en su desesperación dominio en su impaciencia dominio en su edad yo no sé por donde usted está pasando pero la falta de dominio en algo le puede hacer grandes estragos como hoy hemos visto te puede llevar a provocar sentimientos de derrota a cuestionar los planes de Dios a acometer actos imprudentes a olvidar tus dones y habilidades Señor queremos orar por los que nos han pedido Señor oración porque están hospitalizados bendiga el Señor la esposa de nuestro hermano Río